¿Sabéis qué? Que los inicios de una guerra nunca son fáciles por una razón muy sencilla. La población muchas veces no es consciente de que ha empezado una guerra y eso es lo que le pasó al bando republicano. Las primeras horas fueron muy confusas, sabían que algo había pasado en Marruecos, en la radio lo dieron por sofocado y digamos que el gobierno de la república, que ya tenía presidente por fin, después de varios meses, Casares Quiroga, pues digamos que no reaccionó bien y es como que estuvo como titubeante en esas primeras horas y esto sería decisivo para el desarrollo del conflicto. Los que sí que lo vieron claro fueron los partidos políticos obreros, los sindicatos, que desde el primer minuto pidieron armas y pidieron luchar contra el enemigo, contra el ejército, porque sabían que algo pasaba. Entonces pues digamos que aquí tenemos un poco como esa dicotomía que se forma, en primer lugar el pueblo, los sindicatos, todos estos elementos populares y después el gobierno. Fijaos si había tanto caos en la segunda república que el gobierno del Frente Popular de Casares Quiroga dimitió, o sea, dimite Casares Quiroga, buscan un sustituto, otro sustituto de izquierda republicana, Martínez Barrios, que no llega ni a tomar posesión. Es como un momento que dices, a ver, aquí necesitamos a alguien que ponga un poco de orden. Y finalmente lo encuentran en José Giral, otra persona de izquierda republicana, y esta persona es un poco como que ya empieza a ser consciente de que estamos ante una guerra, estamos ante algo más que un simple golpe de estado fallido, que eso no se nos puede olvidar, que la guerra civil española es una guerra, porque fracasa un golpe de estado muy planificado, muy bien planificado por, bueno, no tan bien, lógicamente, en este caso por los rebeldes, por Mola, Franco y los demás. Entonces Giral sí que arma al pueblo e intenta poner un poco de orden, lo que pasa que no lo consigue, ¿no? Y uno de los ejemplos de esta falta de organización es la represión republicana que hubo sobre todo en los primeros meses de la guerra, en la que, bueno, hubo muchos incontrolados que ejecutaron a conservadores, ejecutaron sobre todo a sacerdotes, a monjas. Hubo como unas 50.000 víctimas, de esas 7.000 de la Iglesia Católica, más o menos, ¿no? Entonces, pues claro, hay que tener en cuenta que esta represión, pues bueno, fue contra personas que, muchas de ellas, no tenían nada que ver con la guerra y eran inocentes, pero hay que tener en cuenta que es una represión mucho menor que la que el franquismo practicaría durante la guerra y después de la guerra, sobre todo, ¿vale? Entonces, pues bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta y, bueno, pues simplemente, pues insistir en este caos, en este desconcierto que tiene la Segunda República y que sería clave, ¿no? Y para luego, para el desarrollo de esta falta de, un poco, bueno, de estar así como atentos porque, bueno, sabían que algo se estaba cocinando, pero reaccionaron tarde y mal, y luego, pues tuvieron que ir siempre a contracorriente. Bueno, pues simplemente esto, bastante corto, ¿vale? Para que no os quejéis y nada. Una cosa para la gente que me sigue aquí y sois mis alumnos y alumnas, mis queridos alumnos y alumnas, aquí está bien puesta la numeración de los capítulos. En vuestros apuntes no está bien porque me equivoqué al contar, pero bueno, eso no afecta en nada, ¿eh? Simplemente es, pues para aquí, para el canal, para tener un cierto orden, ¿no? Que todo el mundo sabe que después del 68 va el número 65D. Venga, un abrazo. Hasta luego.